¿Cómo estás, Peter? Está acá mi novio y él ha venido porque le he dicho, si me amas, si me quieres, demuéstramelo y vamos a la entrevista juntos. Pero que no vaya a cantar, por favor. No, él es tenor. Que no voy a cantar, por favor. Él es tenor. ¿Cómo lo vas a hacer cantar? Escúchalo. Ay, qué lindo. Ay, Dios mío. Ay, qué lindo. Voy a chorar, voy a chorar. ¿Ha hecho la mostra mía? La mostra. Qué lindo, qué caro. La mostra mía.